Y bueno, pues estamos precisamente a unos días de que se puede emitir la convocatoria en el estado. Hay que recordar que a nivel nacional son más de 20 estados que entrarán en la renovación estatal. El fin de semana se publicó la convocatoria nacional y bueno, pues obviamente se han mencionado, se han barajeados ya nombres aquí en Aguascalientes de compañeros panistas, el de un servidor. Yo lo que les quiero adelantar es que estamos haciendo lo propio, es decir, teniendo diálogo, acercamiento con diferentes liderazgos, con cada uno de los municipios y encuentro y veo que hay coincidencias. Yo creo que la principal coincidencia que estoy encontrando y viviendo es que queremos un pan ganador, sobre todo en el futuro, en lo que viene, que es lo más inmediato del 2022. Y que fuera de grupos o fuera de, por así decirlo ahorita, de proyectos individuales, queremos construir un partido sólido, fuerte, un partido que sea cercano a la ciudadanía. Veo que, por ejemplo, el resultado de este 2021 en el pasado proceso, pues hay diferentes mensajes. Y el mensaje de la ciudadanía ha sido con un voto contundente hacia el pan, pero también ha sido con nuevos votantes o incluso con el voto útil. Y yo creo que en esa parte el partido tendrá responsabilidad el día de mañana de no defraudar, de corregir lo que se ha hecho mal y mejorar precisamente lo que se ha hecho bien. ¿Se puede restaurar la unidad luego de una gestión tan desastrosa como la de Báez? Yo creo que el pan de Aguascalientes siempre ha demostrado capacidad de diálogo y entendimiento. No quiere decir que en el pan todos pensemos igual o tengamos los mismos intereses. Yo creo que hemos sabido dialogar y encontrar los puntos de coincidencia. Yo le decía, yo creo que lejos ahorita de jaloneos y situaciones, hay una coincidencia, ¿no? O sea, y nos la ha dicho la sociedad de Aguascalientes. O sea, es cerrarle el paso, por ejemplo, a Morena aquí en el estado, ¿no? Entonces yo creo que hay temas que nos llevan a la mesa independientemente de los intereses. Yo creo que, o más bien, avanzando el mismo proceso, esto se va a ir configurando y dando. Entonces, yo de inicio celebro que la militancia va a decidir. Yo creo que este es un punto importante y ya lo mencioné ahorita. El diálogo y la constancia precisamente con los liderazgos y con los actores será fundamental. Veremos quién construye mejor. No hay afectación. Incluso la permanente nacional, ahora que analizó la prórroga y que analizó precisamente la viabilidad del proceso, determinó muy claro, ¿no? No hay empalme, por así decirlo. No pone en riesgo ni un proceso interno ni un externo.